Buena tarde, buena tarde Bueno va chicos, vamos a ver Perdón, hola a todos Buenos días amigos, soy Rubenio17 Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2x2 Empezamos No sé si se está escuchando de fondo el ventilador Por favor, díganlo en el chat Si molesta A ver Nos damos en server español Elite plata En 2x2, sí Con un plata de mierda Con un plata de mierda Puedes acabar la frase No, no, plata de mierda No, yo hace nada he estado ahí también Creo que soy inviciado de mierda Y he subido Pero que antes estaba como tú Pero no, me sorprende el matchmaking Hace poco me pusieron con un global A mí No te lo vas a creer Pero a mí también El CS está loco Hay veces que te pone un matchmaking De locos Yo ahora mismo estoy haciendo La de recuperar el rango ese Del reinicio Va piña No, madre mía Me carrelea el plata Ahí, ahí Ahí te veo Ahí te veo Activalísimo Va a besar la gracia Para conchacarles una ronda más Y hemos hecho nuestra función de terrorista Pues sí Va a besar la gracia Que me ha preguntado el rango Pero cuál El de 2x2 Entiendo, ¿no? O sea, yo qué sé ¿105x5 qué rango eres? Ese dijo Es que no juego mucho 2x2 Está a menos 80 1 Pues ya está, día Eh, a ver Yo no quiero decir nada Pero me estoy... ¿Eres de Valencia? ¿Parlas de Valencia? De hecho Nací en Valencia Pero vivo en Alicante Ah, pero Comunidad valenciana Es lo mismo Yo soy de Cataluña De Barcelona O sea, que... Pero no sé cómo cojones la sabía Me está asustando Hombre, eres serieste Tú te lo sacas todo Yo soy un pobre Nova 1, tío Yo que yo Soy una mierdecilla Comparando contigo Madre mía Cómo había empezado a decir Lo de... ¡Aaah! Madre Hostia, voy a puto flying, eh Madre mía Cómo había empezado a decirlo Bueno, no te preocupes Si yo hace dos días estaba en plata No sé qué tal A ver, qué decimos Cómo tengo soy seri Buah, tío Yo soy Nova 1 Suena atorrando Vale, va, que lo tenemos hecho ya No, no, se está... No, lo tengo clarísimo Tengo un sheriff en mi equipo 7-1 ¡Ah! Vale, la lía La lía, la lía Denme un segundo Voy a tirar esto aquí Vale, pues nada Va bastante bien la cosita, chicos Ya os digo Muero al de barriles Siempre hay unos barriles, ¿no? Sí Vamos a... Vamos a ver... Qué rango nos dan Ya sabéis que aquí en dos fados Éramos élite plata Ah, me voló Vamos a ver qué rango nos dan De momento está saliendo bastante bien la cosa 7-2 A ver si podemos continuar así la partida Y... Es lo que os digo Es que claro Como tampoco sé mucho Acerca del reinicio Simplemente han dicho Que iban a reiniciar Para... Para el tema Arreglar Adiós 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 El timing Me he puesto nervioso La reacción iba bien Se escondía aquí Y ya está Pero ha seguido de cara Vale, última ronda Eh... Vamos al lío Vamos al lío Aquí Ay, mira Y ese cuchillo Un Tiger Tooth Eso que se gusta mucho, ¿no? En Alicante, así Con los moros Claro ¿Moros? Cuánto Y por qué he dicho Claro Me ha salido instintivo Estaba entendiendo Que los moros Moros y cristianos Que es una fiesta de aquí Uy Buah, se me ha liado, eh Se me ha liado, se me ha liado Lo he hecho bastante mal Ah, no veo Lo he hecho bastante malo Lo he hecho bastante malo No veo Lo he hecho bastante malo Me ha motivado bastante La verdad He fallado hasta la flash Pero bueno 3-5 Nos vamos bastante bien, eh Del lado terror La verdad Ahí se han visto las gerencias, eh Eso que acabo de hacer Se han visto bastante las gerencias, chicos Hay que reconocerlo Que se me vuela el papel Ahí la verdad Que se han visto Bastante las gerencias Hasta aquí ya Se está ganado Pero me ha dejado muy rayado Lo del tema de Lo del cuchillo para los moros, eh O sea Me ha dejado lo que hicimos, tío Me ha dejado lo que hicimos, tío Me ha dejado lo que hicimos, tío Ah, padre, ando, padre, ando A ver Tengo 3.000 Que yo también voy a pillar Esto mejor Sí Me interesa más Vale, 6-3, va Esto está hechísimo ya Sí, sí 6-3 7-3 Aguanto un segundo ahora Voy por la falta Buah Puta vida 7-3 Nada, chicos Esto está bastante ganado Vamos a ver La verdad es que Es lo que os digo Vamos a ver Un saludito, Hacho, tío Vamos a ver qué pasa Te agrego como amigo A lo mejor así algún día Sin problema Vamos a ver qué pasa exactamente Porque Eh El tema de De los rangos Claro En plan Yo ahora Es lo que os comentaba Estoy haciendo, digamos Una buena partida, ¿no? Era Elite Plata En plan ¿Qué pasa? Ahí, ¿sabes? Vale, ya está ¿Sabes qué pasa ahí? ¿Qué no vemos eso? Que lo han reiniciado Que han reiniciado los rangos Para emparejar bien y tal Han reiniciado los rangos Nos han quitado todos el rango Y hay que ganar una Si quieres, vamos a la siguiente juntos Si, te tienes que ir o algo ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo, cómo? ¿Verdad que no te escuchas? Si quieres, la siguiente vamos juntos No sé si te tienes que ir o algo Ah, pues si ganábamos Me iba a ir al 5 para 5 Vale ¡Mierda! ¡Ah! Los dos en Monster He tardado demasiado En tirar el fuego ese He tardado demasiado Se me ha liado Me he confiado, me he confiado La verdad Las cosas como son Pues eso Yo soy Elite Plata, ¿no? Digamos, aquí hago una buena partida Eh... Entonces Aquí según como lo haga Me sube, me bajan O sea ¿Sabes? Porque se dice que no va a 3 Aquí O sea No existe un rango tan bajo para mí Esa es la cosa, tío Que no sé Venga, 9-4 Vamos a ver Chicos Partidita para recuperar el rango Después del inicio 2 para 2 A ver A ver ¿Qué pasa? ¡Lol! Pues Nova 3 Hostia Tú Hasta luego Pues nada Éramos Elite Plata Nos han puesto En Nova 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!